Falsedades fuera de aquí Ya tu cuento no te lo compri De Real MC Estamos aquí Creando buena música directa en el mic Falsedades fuera de aquí Ya tu cuento no te lo compri De Real MC Estamos aquí Dejando el legado envuelto en el beat Falsedades no se ríen porque golpearon la puerta Hermosa realidad para mente lo que enferma Dime quienes son y dime que representan Todas las virtudes que a la larga es pura mierda Solo llama a toda la gente Para que se vuelva de mente Y si supieran como la ira en mi cuerpo quema Dirían que por todo ese humo mi alma vuela Y yo fluyo Y lo que quiero lo construyo Avanzo a paso firme por todo su murmullo Y yo fluyo Caminante con orgullo Caminante con orgullo Creador de poesías que vuelan desde un capullo Sólido en cuatro paredes de voluntad De Ria Hip Hop con gramos de oscuridad y quemada Fuego, luz, eternidad, el vasco MC De la segunda rap Falsedades fuera de aquí Ya tu cuento no te lo compre De Ria al MC Estamos aquí Dejando el legado envuelto en el beat Falso de mierda Córranse de una Llegaron los que tienen El talento que defuna Vente endemoniado Hacen vueltas en la luna Con hambre insaciable De que salieron en la cuna Mi alma y mi cuerpo Quieren salir del planeta Por tanto falsetas Que caminan en la yeca Gracias a Dios Por darme esta mente que salgan Toda esta letra redimada Faga pa' cruzar la meta Mi mente trabajando en un mundo cotidiano Representando estilos Latinoamericanos Planeando buenas barras Que hacen que estudien sus manos Las envidas y el cercamo Lo consumen como caño Así se propaga Esta foca y pandemia Que hace que estos muertos Revivan con más envidia Mi mente está rellena Como una enciclopedia Pa' convencidas Román pesadillas en tus días Así los derribo Con lo que yo aquí escribo Siempre sigo Mientras cínico de encima Yo me quito Traigo letras tan pesas Rimo desde el alma Plata tu falsedad Falsedades fuera de aquí Ya tu cuento no te lo comprí De Real MC Estamos aquí Creando buena música Directa en el mic Falsedades fuera de aquí Ya tu cuento no te lo comprí De Real MC Estamos aquí Dejando el legado Envuelto en el beat Rimo en el beat Gracias por ver el video